¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida a su canal Tecnogame Crash y les traigo un nuevo vídeo para ustedes. Antes que nada quiero dar las gracias por la participación que tuvo el último vídeo con el tema del sorteo. Ya muchos de ustedes habrán visto quién fue el ganador y de igual forma publiqué en mis redes sociales la captura de cuando recibió su tarjeta de regalo que en este caso quiso una para Xbox. Entonces ya saben chicos sigan apoyando el canal para que alcancemos la siguiente meta que son 500 suscriptores. De igual forma como en esta vez de los 100 suscriptores también van a tener un premio. Bueno en esta ocasión les traigo un vídeo relacionado con la PlayStation 5. En este caso va a ser un unboxing. Un cliente mío me ha traído esta consola, la ha proporcionado para el canal para que pueda yo mostrarles el unboxing. Yo sé que en muchos otros canales ya lo pueden ver pero bueno no quería quedarme sin traer uno para toda nuestra comunidad. En este caso bueno aquí tenemos la PlayStation. Van a ver lo que es el unboxing. Posteriormente les voy a traer un vídeo del review y un comparativo con la Xbox Series X. ¿De acuerdo chicos? Bueno sin más vamos al vídeo. Muy bien vamos a comenzar con el unboxing. Este es un PlayStation 5 con su versión de conector de discos. Un amigo me ha traído el equipo para que le hagamos el unboxing para el canal. Entonces espero que les guste. Así que vamos a realizarlo. Como ven viene perfectamente sellado. Aquí tenemos, bueno, nos muestra lo que es la consola, el control. Nos viene aquí que soporte resolución 8K, 4K 120 y HDR. De este lado solamente dice PS5. De este lado traemos la misma ilustración. Y por la parte de atrás nos dice juega como nunca antes y nos trae la consola y el control. Muy bien, entonces vamos a abrir el sello de seguridad. Listo. Ahora vamos a sacar esta hermosa consola. Como ven, esta parte no es una cubierta de la caja, entonces voy a hacer un poco de cuadro para poderlo sacar. Y luego ya vamos a tirarla y me endrogué. Bien. Ahora sí, aquí la tenemos. Esta impecable caja blanca con el logo de PlayStation. Vamos a seguir abriéndola. Miren nada más. Ya se viene lo bueno que tenemos aquí. Vamos a abrir. Vamos a tirar porque si no, no van a ver ustedes. Vamos para abajo. Para evitar algún accidente. Muy bien, aquí estamos. De este lado tenemos unas guías rápidas. Vamos a poner por aquí. Aquí tenemos un cable de corriente. Aquí tenemos su control. Miren, ahorita lo vamos a sacar. Bien. Lo mejor aquí. ¿Qué más tenemos? Aquí está otro compartimento. Vamos aquí. Se ve. Perfecto. Tenemos la base para colocar la PlayStation 4 en modo vertical. Su cable HDMI. No tenemos nada más. Aquí tampoco. Vamos a regresar los manuales. En su lugar. Vamos a poner por aquí. Muy bien. Ya se viene lo más interesante. Como se van a ver. Aquí está la consola. Vamos a tomarla con mucho cuidado. Voy a subir un poco de cuadro para poder sacarla. Con mucho, mucho cuidado. Bien. Perfectamente. Paquetado. Ok, listo Se va rehusando a salir Muy bien, aquí la tenemos Vamos a bajar un poquito más Para que ustedes puedan apreciar Ahí estamos Se viene lo bueno Vamos a sacar la consola Y listo Aquí tenemos La Playstation 5 En todo su Esplendor ¿Cómo la ven? Me encanta la textura que tienen las carcasas Obviamente es una consola muy muy grande Tenemos aquí atrás Dos puertos USB 3 Su puerto LAN HDMI Y su conector a corriente Por la parte de enfrente Tenemos un puerto USB Y un USB C Sus botones de encendido Y para expulsar el disco Y su bandeja No tenemos otra cosa más Tenemos su base Ya posteriormente se la colocaremos Pero se las voy a mostrar Aquí tenemos su base Y me parece Aquí está Aquí está El perno El tornillo Para ajustarlo Cerrarlo Para no perderlo Un cable de corriente Que les mostré Un cable HDMI Y su DualShock Que bonito control Tiene un agarre texturizado Todo lo demás es liso Como siempre los controles de Play Pues ya con la batería integrada Los botones se sienten muy suaves al tacto Su panel táctil Sus joysticks La verdad es que está Unos materiales muy buenos Y obviamente ya me han llegado a comentar La verdad es que tengo yo una en mis manos Que se dañan muy rápidamente Pero bueno Yo creo que en el uso Se verá ese tipo de detalles Pero de primera mano Se sienten muy bien Los botones Y el control en general Muy bien Bueno chicos Pues esto es todo Por mi parte Con el unboxing del equipo Ya posteriormente Les traeré un video Ya de Del review del equipo Ya después de haberlo usado un poco Vamos a decirle a este amigo Que nos lo preste Una semanita En cuanto él pueda Para que yo les pueda traer el video Y les den mis impresiones Yo sé que hay mucho contenido Respecto a esto Pero bueno Es la primera vez que lo traemos al canal Así como fue con la Xbox Series X Bueno Ahora les traemos esto Obviamente es prestado Pero pues aquí está Muy bien Muy bien chicos ¿Qué tal les pareció el unboxing De la PlayStation 5? Verdad que es un equipo Muy muy bonito Con muy buenos materiales Unos acabados Bastante premium Y bueno Ya ni se diga del funcionamiento Pero bueno Ya posteriormente Yo les traeré un video Para que estemos ahí Poniendo a prueba El rendimiento del equipo Con juegos de alto requerimiento Y bueno Espero que el video les haya gustado Chicos Recuerden Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que siempre estén al pendiente En los últimos videos Y no se les olvide compartirlos Ya que gracias a ustedes La comunidad sigue creciendo Y recuerden Si llegamos a esos 500 suscriptores Se viene el siguiente sorteo ¿De acuerdo chicos? Les agradezco mucho Nos estamos viendo Cuídense Bye bye